En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús, Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, En verdad os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo cien veces más. Casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros eran últimos, y muchos últimos primeros. Ayer veíamos como un joven se iba triste por no poder seguir a Jesús a causa de su apego a las riquezas. Hoy, el Señor nos hace una promesa al respecto. El Señor nos anuncia que el que deje todo, no solo los bienes materiales, sino también los afectos, como la familia, etc. No quedará defraudado, sino que recibirá cien veces más. Y lo más importante, recibirá la vida eterna, pero con persecuciones. Cristo no nos lleva a engaños. Es cierto que seguirle a Él es ya disfrutar de la vida eterna aquí en la tierra, pero con sufrimientos. Hoy Jesús nos invita a confiar en Él. Sabemos que para Dios nada hay imposible, y Él nos dará su gracia para dejarlo todo y seguirle. Y sobre todo, Él nos dará su gracia para soportar las persecuciones. El camino no es fácil, pero la fe nos dice que encontraremos la felicidad plena. Como dice Pedro en otro lugar, A donde vamos a ir, tú solo Señor, tienes palabras de vida eterna. Hoy Dios nos sigue buscando, nos sigue invitando a cambiar de rumbo, a que hagamos las cosas diferentes, a descubrir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Es bueno plantearse si nosotros podemos decir como Pedro, Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Cada uno examínese y vea si realmente lo ha dejado todo, o todavía tiene el corazón apegado a algo que le impide seguir al Señor con plena libertad interior. Optar por Cristo siempre será la mejor opción de nuestra vida, porque Él es el que da sentido a ella. Señor, me siento bendecido por poder iniciar este día a tu lado. Quiero darte gracias por regalarme este momento para preparar el nuevo día que por tu gracia puedo comenzar a vivir. En este día quiero tomar la decisión de ser feliz. Quiero sonreír en medio de las dificultades. Quiero mostrarles a todos aquellos que viven tristes por sus problemas que es posible sonreír en medio de las situaciones que son dolorosas. No se trata de dejar a un lado los problemas, pero sí de enfrentarlos de una manera distinta. Gracias, porque me ayudas a salir adelante, porque no estoy solo, porque en medio de mi lucha estás conmigo. Quiero pedirte que me des la capacidad de amar y de mostrar mi amor a aquellas personas que están a mi lado. Te pido que me ayudes a controlar mis emociones negativas para no dañar a nadie y ser una bendición para mis hermanos. Te alabo y te bendigo porque sé que escuchas mi oración, porque sé que me amas, me bendices y en cada momento de mi vida quieres verme feliz. Te amo y quiero amarte más y más. bendito y alabado seas, eres grande, eres fuerte y sobre todo eres puro amor por mí. Yo también quiero ser puro amor por ti. Lléname en este día de perseverancia para poder hacer frente a las adversidades que quieran venir. Señor, quiero darte en este nuevo amanecer una alabanza desde mi corazón. Te alabo por tu bondad porque en todo momento siento que eres bueno conmigo. Te alabo por tu amor porque ese amor me hace amar a mí también. Es tu amor el que me permite saberme valioso, saberme escogido por ti para ser feliz. Hoy quiero centrar mi mirada en ti y pedirte que me perdones por no responder a tu amor como debe ser. Qué alegría se siente poder iniciar un día más a tu lado. Quiero ser capaz de transmitir esa alegría a todas las personas que amo. Quiero ser capaz de llevarla a cada lugar que vaya. Hoy salgo con el ánimo que viene de ti, con una confianza extraordinaria en ti. No quiero tener miedos. Quiero ser valiente. Quiero vencer mis luchas. Sobre todo, quiero confiar que en medio de todo tú vas a estar conmigo. No quiero ser vencido por lo malo. Quiero que sea tu sangre poderosa la que me cubra y me blinde. No quiero ser vencido por la maldad. Quiero poder derrotarla. Y si no puedo, sácame de su presencia. No quiero sentirme solo en estas luchas. Quiero que me hagas sentir que estás a mi lado y que me das la fuerza que necesito. Quiero sentir tu apoyo y tu amor para mí. Te amo y te doy gracias por todo lo que haces por mí y por los míos. Estoy seguro que me ayudarás a salir adelante y que me bendecirás todos los días. Amén. Oh cruz fiel árbol único en nobleza jamás el bosque dio mejor tributo en hoja en flor y en fruto dulce esclavos dulce árbol donde la vida empieza con un peso tan dulce en su corteza cantemos la nobleza de esta guerra el triunfo de la sangre y del madero y un redentor que en trance de cordero sacrificado en cruz salvó la tierra. Dolido mi señor por el fracaso de Adán que mordió muerte en la manzana otro árbol señaló de flor humana que reparase el daño paso a paso. Y así dijo el señor vuelva a la vida y que el amor redima la condena la gracia está en el fondo de la pena y la salud naciendo de la herida en plenitud de vida y de sendero dio el paso hacia la muerte porque él quiso mirad de par en par el paraíso abierto por la fuerza de un cordero ablanda de madero tronco abrupto de duro corazón y fibra inerte doblegate a este peso y esta muerte que cuelga de tus ramas como un fruto al dios de los designios de la historia que es padre hijo y espíritu alabanza al que en la cruz devuelve la esperanza de toda salvación honor y gloria amén el señor reina vestido de majestad el señor vestido y ceñido de poder así está firme el orbe y no vacila tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno levanta los ríos señor levanta los ríos su voz levanta los ríos su fragor pero más que la voz de aguas caudalosas más potente que el oleaje del mar más potente en el cielo es el señor tus mandatos son fieles y seguros la santidad es el adorno de tu casa señor por días sin término padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal creo jesús que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven a lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén me aparte me aparte